La Comisión de Ética ha declarado improcedente las investigaciones contra los parlamentarios de Fuerza Popular Betty Anaculi, Kenji Fujimori y Luz Salgado, quien es, obviamente, usted lo sabe, la presidenta del Congreso. En el primer caso, en el caso Anaculi, se acusaba de mentir en su hoja de vida respecto a sus estudios secundarios y superiores y también, aparentemente, por haber falsificado justamente la documentación que acreditaba su versión que ha sido descubierta era una mentira. En tanto, Kenji Fujimori se le denunció por utilizar su semana de representación para viajar al Cusco y entregar algunos regalos en un colegio. Esto se presumiera con la plata del Parlamento. Entonces, se le había denunciado por hacer proselitismo en viajes financiados por el Estado. La acusación ha quedado también como improcedente. La misma suerte sufrió Luz Salgado, la presidenta del Congreso de la República, quien tenía una imputación por una presunta compra irregular de computadoras para el Parlamento. Recordemos que la titular del Congreso prometió, si es que se comprobaba algún tipo de irregularidad en la compra de estos ordenadores, iba a renunciar. Dicho grupo también mandó al olvido las denuncias contra las fujimoristas Sonia Echevarría, Melgar y Nelly Cuadros, así como la prista Luciana Legón y la oficialista Mercedes Arauz.